¡Rabinfoad! ¡Rabinfoad! Yo soy Graciento y soy muy malo Soy Graciento y soy muy malo Este personaje maravilloso de esta saga impresionante Que era la de Super Ratón Ya vengo con mis anormalidades de adolescencia Sabéis que en estos programas que hemos hecho a lo largo de estos meses Me he rodeado lógicamente todo este mundo maravilloso Y si hay un personaje que me gusta Es Super Ratón Un dibujo animado realmente divertido Creado en el año 1940 en los Estados Unidos de América Y que yo, como muchísimos de vosotros Que también estáis ahora mismo viendo esta emisión Seguramente recordaréis Este Super Ratón, este ratoncillo Se quedó una noche encerrado en un supermercado Debió de comer alguna serie de sustancias en aquel supermercado Que le dieron esos poderes Sobre todo que le dio ese pectoral que tiene Super Ratón Que es una especie como de, bueno, pues de superhéroe Pero en pequeñito con esa capa Y que al final le permitió luchar contra el mal Contra Graciento y con esos Contra esos robots de hojalata Que andaban dando vueltas por la Vía Láctea La verdad que son dibujos animados maravillosos Y hoy en homenaje a Super Ratón No podíamos más que ofrecerle una bebida Que la he bautizado con el nombre de Bebida de Super Ratón Eso es Estas cosas solamente pueden pasar en este programa Que se llama Robin Food Hasta con la mano armada Y que dirige este cebollo Que se llama David del Jorge Me gusta Super Ratón Y por eso le vamos a dedicar en el programa de hoy Una bebida Y no nos vamos a quedar, lógicamente En esta bebida de Super Ratón Sino que lo que vamos a hacer en la primera parte del programa Es hacer una charlota maravillosa De queso con espárragos Que se resuelve muy rápido Que es una preparación que se hace en frío Que no hace falta ni horno ni historias Y que os va a resolver muchísimas comidas Hoy estamos, la verdad que de suerte Estamos de fiesta Porque esa charlota Os va a alumbrar el ojo muchísimo Y sabéis que en este programa Lo que hacemos es siempre intentaros Iluminaros la existencia A través de los mejores condumios De la mejor comida Y sobre todo De la mejor cocina Tengo aquí, lógicamente Este cómic maravilloso Que os tengo que enseñar Porque se me había olvidado Que es este cómic de Super Ratón Que me ha conseguido este Que en las primeras páginas Pues bueno, ya habéis visto Que dibujo más chulo Y Super Ratón dice aquí Con la naturalidad Que lo caracteriza Super Ratón se enfrenta A un ejército de gatos Y los derriba De un solo golpe Nos vamos a proponer En el programa de hoy Derribar de un solo golpe La olla que tengo preparada En el fuego Y las recetas Que vamos a ofreceros En un segundín Salir al relleno de la escalera Abrir las ventanas Gritarle a todo Cristo Que homenajeamos hoy A Super Ratón en el programa Ya habéis visto Que dibujo más maravilloso Decirle a todo Cristo también Que vamos a hacer Estas dos recetas Esa bebida fastuosa Que hace que Super Ratón Tenga estos michelines Y estas lorzas Y estos músculos Bien desarrollados Esa charlota Que os acabo de prometer Volver todos al sofá Poneros la manta A coger papel y boli A apuntar perfectamente Estas dos recetas Porque vais a disfrutar Como auténticos Enanos bosquimanos Os lo jura David de Jorge En un pispasa Mocamos el programa Y hoy es viernes Y hay cuarenta hongadas Así que Ey A loro eh Super Ratón Impresionante Y la parte de atrás Que os parece Joder Bingo Walt Disney Impresionante Mirinda Joder maravilloso Joder eh Joder 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 Aquí sigo con mis historias Fijaos aquí Tuco y Tico En los cocineros Esto Yo creo que es el Bueno pues el origen De las hurracas Parlanchinas No sé si antes os he comentado Pero que es De la misma serie Del mismo dibujante Y que también nos ofrecían Los Terry Toons Estos que eran Esos dibujos animados Que veíamos de crío Fijaos aquí Que maravilla Mira Tuco Aquí solicitan Unos cocineros En fin Cocinero aquí maravilloso Un poco delgado Para mi gusto Pero fijaros Bueno pues que cómics De adolescencia Más chulos Os he traído Para refrescaros La memoria De bueno pues De este super ratón Que estoy seguro Que habrá mucha gente Que estará pensando Que estoy como una cebolleta Que es verdad Y habrá otros Que bueno pues Que os habréis reído bastante Porque habréis recordado Igual que yo Bueno pues a este super héroe Tan divertido Bueno vamos a hacer En segundo lugar Esa bebida super ratón Pero antes Nos vamos a marcar Bueno pues una charlota De queso En este caso Un queso fresco Que vamos a Bueno pues a alimentar Con unos espárragos De conserva Que tengo aquí las yemas Y nos vamos a montar Una especie de charlota fresca Que va a estar Metida en la nevera Para que al final Se sostenga bien Y que la vamos a enriquecer Luego bueno pues Con unas hierbas Que tengo ahí Unas ensaladas Y luego un cesto de higos Que es verdad Que fijaros que estamos En pleno invierno Y habrá gente que estará pensando Que a ver si estoy loco Y realmente no estoy loco Porque sabéis Que en nuestro equipo Está Mariana Que es peruana Que ha pasado estas fiestas Ya pasadas Bueno ha venido hace unos días Desde Perú Que allí es verano Y nos ha traído Este cesto de higos En el avión Está como un cencerro Mariana Nos ha traído unas bolsas De higos La verdad que están muy jugosos Están muy dulces Y tenía que sacarlos En el programa Porque alguien que se hace Un vuelo transoceánico Traéndome una bolsa De higos desde Perú Merece que los veáis Para que los disfrutéis Aquí están Y luego lógicamente Esto nos servirá De guarnición Para esta charlota Maravillosa de estáragos Con queso Aquí lo que tengo Es queso fresco Que puede ser un queso fresco De vaca O en este caso Es un queso fresco de cabra Es verdad que tampoco Es un producto fácil de encontrar Un queso fresco de cabra Pero lo podéis hacer Con cualquier rulo de queso Que no esté muy curado Que esté prácticamente recién hecho O estos rulos que hay En los mercados Que tienen hierbas O que son naturales Lo que hacéis Es con un tenedor Lo machacáis Y si tenéis la suerte De tener un buen proveedor Y tener una buena quesería Cerca que os pueda conseguir Un queso fresco de cabra Bueno pues lo intentáis Y si no Os hacéis con un queso fresco De vaca o de oveja Que también queda muy rico Luego me hace falta Luego me hace falta también Un poco de nata líquida Que está aquí Un poco de cebolleta fresca De charlota picada Ajo picado Cebollino Luego esto que está aquí Son los tallos de los espárragos En conserva Que están picados Lo que he hecho es abrir No hace falta abrir Una conserva de espárragos Demasiado gruesos Ya veis que son espárragos Relativamente finos Podéis hacerlo también Con una conserva de Chernobyl Estas de espárragos Bien gordos Pero no hace falta Gastarse mucha tele Para hacer esta charlota Y con estos espárragos finos Cumplís de sobra Lo que hacéis es reservar Los tallos Cortándolos Más o menos De la altura del molde Que ya veis que La altura del molde Es la altura de esta yema Y el resto del espárrago Lo que hacéis es picarlo Y yo lo tengo picado En este bol Además tengo nueces Que las voy a utilizar También para añadir En el relleno Y que me van a servir También para aliñar La ensalada Y para aliñar los higos Luego tengo aceite de oliva Tengo un poco de aceite de nuez O un aceite de avellanas O un buen aceite de cacahuete Me da igual Pero el aceite de nuez Es muy sabroso Y para aliñar esta historia Le va a dar muchas gracias Sobre todo Porque además también Hay concurso de nueces frescas Luego tengo un poco de ensalada Tengo unos rotos de ensalada Cebollino picado Y esos higos peruanos Entonces lo que vamos a hacer Es poco a poco Pues ir aliñando Este queso fresco Ya habéis visto Que untuosidad tiene Al final es como si fuera Una especie de mamilla rota Que no es por nada Pero también con una mamilla rota Se podría hacer tranquilamente Bueno pues este entrante Yo creo que es un entrante fresco Rompéis una mamilla Y utilicéis esa mamilla fresca Que estaría bien sucia Y una mamilla Que cojáis un paño de lino Metáis las mamillas dentro Apretéis Para quitar todo el líquido Y todo ese suero Que suelta la mamilla Y ya el extracto seco De la mamilla Bueno pues Lo batís Y si lo batís un segundo Lo rompéis Y se convertiría pues En esta crema Entonces lo que vamos a hacer Es ir poco a poco Bueno pues sazonando Este queso Vamos a ir añadiendo La chalota O la cebolleta picada Los franceses Tienen una historia Que llaman cancayot Que es algo También muy parecido A esto Que es la Bueno pues el queso fresco Alineado con distintas hierbas Con chalota Con mostazas Con un montón de historias Que les gusta comer Untado en pan tostado Y esto La verdad que no es una cancayot Pura y dura Pero se parece bastante Vamos añadiendo Esta chalota Cebolleta picada Vamos a añadir Ajo picado Que yo creo que esto Necesita una buena cantidad De ajo picado Y lo voy a añadir todo Además el ajo picado Con los quesos frescos Va de perlas Vamos a añadir también Nuestros tallos de espárrago Que estén bien escurridos Porque si no sueltan Mucha agua Vamos a añadir también El tomillo Que lo tengo aquí Al pobrecito Y no lo he presentado Cogemos unas ramas De tomillo Sabéis que cuando el tomillo Es fresco No hace falta No hace lo que estoy haciendo yo ahora Que es soltarle El palo muy astilloso Este tomillo Está un poco seco Y esta astilla Es demasiado áspera Y demasiado dura Para meterla en la boca Si es fresco Hay una variedad Que tiene el tallo Mucho más fino Pues con que lo rompierais Y meterlo aquí Es suficiente En este caso Como la astilla es dura Lo que hacéis es soltar Las pequeñas hojas Y los palos Los retiramos Si no os gustan las hierbas No pongáis Pero me consta Que hay muchísima gente Además estoy muy contento Por eso Muchísima gente Que se está aventurando No solamente a comer hierbas Que hay gente Que no está acostumbrada A comer hierbas aromáticas Hay mucha gente Que está acostumbrada A fumárselas Pero no había mucha costumbre De comerlas Y me gusta que haya Que hay muchísima gente Que me para por aquello O me cuenta en Facebook O me cuenta por correo electrónico Que está descubriendo El mundo de las hierbas Y sobre todo Lo que más me gusta Es que hay muchísima gente Que está empezando a cocinar Que eso me parece la bomba O sea es como orgásmico Total Que haya gente Que haya parejas Que haya mujeres Que haya hombres Que haya novias y novios Que me dicen Bueno pues que su pareja O que sus hijos O que en la vida Habían traspasado el umbral De la cocina Se han aventurado A meterse en la cocina Por lo Después de verme Y de verme al final Con soltura Y de invitaros A que cocinéis Que están entrando a guisar Y que están poniendo El puchero al fuego Y la verdad que me parece Alucinante Estoy encantado Luego vamos a echar También cebollino picado Vamos a dejar Luego un poco Para la presentación Tengo aquí unas nueces Que lo que voy a hacer Directamente Es romperlas con las manos Podemos picarlas Con un cuchillo Pero no vamos a manchar La tabla Y así rotas Con las manos Suficiente Podéis también Meter unas avellanas Podéis meter unos pistachos Y lógicamente Aquí Os podéis dar el gustazo De meter Unas aditunas negras picadas Unas aditunas negras Machacadas Meter unas alcaparras Meter pimiento De piquillo picado Podéis hacer lo que queráis Vais haciendo vuestras pruebas Pero cocinar Que en este caso Aunque no estemos calentando Un sofrito al fuego Y no tengamos El fuego encendido Esto también es cocinar Vamos a añadir Una buena chorotada De aceite de oliva virgen Nuestro aceite de nuez Vamos a echar un golpe de sal Vamos a pimentar Lógicamente Y esta nata La tengo Creo que no es el caso Pero la tengo Aquí de manera auxiliar Por si el queso Que utilicéis de cabra Es demasiado duro Si veis que es demasiado duro Lo que hay que hacer es Bueno pues Aligerar un poco La preparación La mezcla Con un poco de nata líquida En este caso Ya veis que el queso Que yo utilizo Es un queso Que ya tiene suficiente cuerpo Y es suficientemente ligero Como para no necesitar Añadir aquí nata Así que no la voy a emplear Pero si utilizáis Ese queso de rulo Que os he dicho Que lo rompéis con un tenedor Y veis que el queso Está demasiado duro Lo que hay que hacer Es añadir un poquito de nata Para aligerar la preparación Daros cuenta Que esto está ahora mismo A temperatura ambiente Y que esto va a ser El relleno de nuestras charlotas Un poco de limpieza Tampoco excesiva Porque esto es un programa De que está Todo Dios Todo el rato Limpiando todo Así como todo alineado Y tal Esto es un coñazo A mi me gusta Andar a mi aire Un poco de aceite de oliva En el fondo De nuestros moldes de charlota También cae un poco fuera Pero no pasa nada No pasa nada Porque aquí No pasa nada Tenemos arconada Como decíamos antes En la tocha Lo que hacemos es Recuperar nuestro aceite Lo que vamos a hacer es Meter aquí el dedo Y empapar perfectamente Nuestro fondo de molde Y luego sobre todo Las paredes Porque este molde Lo que vamos a hacer es Forrarlo con las yemas De espárrago blanco Esto es súper bueno Y vais a triunfar Este aceite lógicamente Le da sabor Y además permite Que luego la charlota Se desmolde Con cierta facilidad ¿Qué hacemos? Pues mirad Coger las yemas de espárrago Y ir colocándolas aquí Y ya lo veis Esto se llama forrar una charlota Lógicamente esto es pequeño Pero lo podéis hacer también Con un molde grande Que queda muy bueno En vez de hacer charlotas individuales Porque esto al final Es como de ración Lo que podéis hacer es Con espárrago Igual un poco más largo Forrar moldes igual más largos Tipos de estos de flan grandes Y esto lo ponéis en el medio de la mesa Y os aseguro que es una entrada Fabulosa Ya lo veis Una más Y ya la última nos hace Como la piedra Del acueducto de Segovia Que es esa piedra Que dicen que si quita Se cae el acueducto entero Pues no Pues el último Trozo de espárrago Lo que hace es sujetar Pues toda la sucesión De yemas de espárrago Que lo que vamos a hacer aquí Es repetir Voy a hacer una más Para que veáis Veis Vamos colocando aquí No me digáis que no es divertido Al final Esto es súper divertido No va a ser más divertido De la fútbol Joder Ni pa' Dios Ir al cine Sí, está bien Ir al notario Ni pa' Dios Joder, levantas el codo 600 euros Haces así 250 toses Joder, 250 euros Esto sí que es divertido Veis Una yema más Que es la que sujeta Todo el tinglao Esta última Aquí me cabe una más Y ahora lo que hacemos es No os voy a entretener Con las otras dos Pero luego Fuera de cámara Rellenaréis Otras dos más Y ahora lo que hacemos es Bueno pues en el interior Apretando bien las esquinas En el interior Lo que hacemos es Deslizar Nuestra masa de queso De esta forma Fijaros ¿Veis? Para adentro Mezclamos bien el queso Y con un trapo Lo que hacemos es darle un golpecillo Para que caiga Golpe Y con este igual Filmaremos con un papel De estos de celofán Transparente Que tengo aquí Y es importante Que lo metáis en la nevera Y lo tengáis Pues un par de horas Por lo menos Para que se solidifique El relleno Y luego las podamos Desmoldar perfectamente En un segundo Rematamos Y luego no os olvidéis Que tenemos bebida Super ratón Y además es viernes Y hay guardiornadas Bueno pues ya tengo Mis charlotas Bueno pues Refrescadas Bien frías Les he quitado El papel de celofán El queso de cabra Se ha quedado Bien solidificado Bien unido Para que las podamos Desmoldar perfectamente Y acordaros Lo que os he dicho antes Tener cuidado Porque si el queso de cabra Está demasiado licuado O le añadís demasiada nata Esto no se solidifica Y al final Lo desmoldaréis Y será una papilla Que estará buena Pero lo que hace falta Es que guarde la forma Y para eso necesitáis Ese queso de cabra Con un poco de extracto seco De forma que al final Se sostenga Y cuando enfríe Bueno pues se quede Como solidificado Eso es importante Esto está cremoso Pero permite desmoldar Y luego además Lo que tengo aquí Pues son otros ingredientes Por ejemplo Esta vinagreta De huevo cocido Que me acabo de sacar Aquí de la sobaquera Maravillosa Que es un huevo cocido Muy muy picado Con un poquito De vinagre de jerez Con aceite de oliva Sal y pimienta Que lo tengo en esta salsera Y que además Nos va a servir Para colocar en el fondo De plato Y para alinear El resto de ingredientes Tengo aquí estas nueces Que os he anunciado antes Estos germinados Que tengo aquí Que son de rábano picante Que además son punzantes Están muy sabrosos Luego bueno Pues este surtido De una ensalada Que vamos a acompañar Aparte Para guarnecer A las charlotas Y luego estos higos Que como os he dicho antes Me ha traído Bueno pues Mariana de Perú ¿No? Están muy dulces Y que la verdad Que tiene que ser una gozada Pasar unas navidades En bañador En las paragatas Tiene que ser la bomba Yo en alguna ocasión Como estoy un poco loco Pues recuerdo que cuando era crío En alguna ocasión Celebramos el día de navidad En la mesa del jardín Del porche Porque en casa de mi madre Había un porche muy chulo Y en alguna navidad Hace muchísimos años Me acuerdo de haber Bueno pues disfrutado Del buen tiempo Y la verdad que era Una auténtica gozada Esas navidades Bueno pues un poco al calor La verdad que Mariana Tiene un chollo del copón Porque están en Perú Ahí con la toalla Ahí con todo Marcando paquetón Bueno Mariana no Será su marido Marcando paquetón Ahí con los calores Tiene que ser una maravilla Está ya en este día Y partidos el culo Además no hay que cortar aquí Porque es la cojonante Bueno Bueno vamos a ponernos serios Que si no lo podemos seguir Con el programa Ya tengo aquí mis hijos Más o menos cuarteados Y lo que hay que hacer ahora Es coger una de las charlotas Y desmoldarla tranquilamente Fijaros ¿Habéis visto que chulada? Todo el espárrago alrededor Y el bueno pues el queso En el centro Entonces lo que vamos a hacer Es colocar un poco De esta vinagreta De huevo cocido Vamos a colocar un poquito Aquí en la cima Y vamos a colocar Un poco alrededor Y esta historia La podemos rematar muy fácil Colocando encima del queso Como pues los higos Veis se desmorona Pero no pasa nada Eso es que está rica Eso es que está jugosa Colocamos unos higos alrededor Y aquí otro más Y aquí sujetando otro más Este lo vamos a poner aquí abajo Y lo que hacemos es Encima Podríamos colocar O esta ensalada O mejor vamos a colocar Estos germinados Que yo creo que van a quedar Mucho más chulos Cogemos unas nueces Las rompemos con estos germinados Es un entrante bien sabroso Rompemos un poco unas nueces Vamos a añadir Un poco de cebollino Lo que vamos a hacer es salpimentar Estos germinados Que os he dicho que son de rábano picante Sal Un poco de pimienta Y una gota de aceite Gota Suficiente En un segundo vamos Con la bebida de super ratón No os olvidéis Y estos germinados Lo que vamos a hacer es colocarlos Tal que así encima Y fijaros que chulo da el plato Y lo que vamos a hacer es Bueno pues terminar con estos cebollinos Cortados en bastones De esta manera Voy a echar pimienta Encima de los higos Un poco de pimienta Y un colgóncito de aceite de oliva Sobre los higos sobre todo Y fijaros que virguería Fijaros que virguería más maravillosa En un segundito Bebida de super ratón Habéis visto que fácil se resuelve esto Y luego las barriendo amadas Bueno pues la verdad Que la charlota esta de espárragos Ha quedado estupenda Ya habéis visto que pinta tenía Más que pinta Lo que tenía era pintón Bueno veis también Que mi cocina tiene pintón Porque estoy aquí Con mis flores Las flores de María Carmen Que me iluminan la existencia Por delante y también por detrás Ha sido un poco feo esto Pero bueno Pelillos a la mar Vamos a hacer La maravillosa bebida De super ratón Que es una bebida Que se ha llevado a París Nada más y nada menos Que nuestro amigo Jordi Asensio Que es super cocinero Que estuvo toda la temporada pasada Trabajando con nosotros En este plató Y que ya nos ha dicho Que está en París Porque está trabajando Nada más y nada menos Que en casa de Pierre Gagnery Y me ha dicho Que bebe muchas bebidas De super ratón Para superar ese trago De trabajar 20.000 millones de horas En pos de la alta gastronomía Así que yo os doy un saludo Él es un campeón Y lo que vamos a hacer Bueno pues es La bebida super ratón Medio gaugate Un kiwi pelado Vamos a añadir en principio Unos cuantos potroncos De piña pelada También en trozos Vamos a hacer primero Ese puré Que siempre os digo Que me gusta primero Hacer el puré Emulsionar bien la bebida Y luego añadir El resto de fruta Y de agua Si hace falta Abrimos el hueco De la batidora Vamos a añadir Un poquito de agua Y vamos a dar Esto a zapatillas Tengo además Un vaso lleno de hielos Y tengo un montón De hojas de menta Una vez que el puré Está hecho Lo que añado Es un poquito más De fruta Y sobre todo El resto de agua Y sobre todo Y sobre todo Y ahora sobre un vaso con un montón de hielos, lo que vamos a hacer es derramar nuestra bebida super ratón y en un segundo nos arrancamos con algo a riendongadas, no os olvidéis. Bueno, me gusta llegar al viernes y sobre todo aterrizar en las guarrindongadas, porque eso significa que nos hemos currado una semana golosa y esta lo ha sido de verdad. Vamos a hacer las guarrindongadas que sabéis que si entráis en el blog davidejorge.com a la derecha hay un banner en el que pone guarrindongada, mandéis vuestra mierda inmunda para que nos descojonemos todos. Además también sabéis que en el blog davidejorge.com y también en la página web de itb.com podéis entrar, podéis volver a ver todos los programas de esta semana, podéis volver a ver no solamente esta semana sino todos los meses anteriores también y sobre todo podréis leer las recetas. Kirta desde Zaragoza me dice, quería contarte mi aperitivo secreto que les parece una caca a mis amigos y familia, suele ser. De vez en cuando compro chocolate caliente, lo pongo en un vaso a una taza y mojo palomitas de bolsa de esas que parecen gusanitos, está buenísimo. Cuando mi padre hacía borrajas, que ya sé que son sanas pero no me gustan nada pongo ketchup y maonesa encima, lo mezclo todo y hago una especie de pasta que como con pan os parecerá una guarrindongada pero se cabufla el sabor de la verdura, como tú dices, ¡viva Rusia! Iñaki Fernández de Espartero desde Astrabudúa Hola crack, te envío la guarrindongada más asquerosa que he preparado en más de una o mil ocasiones está pelotudo cuando abres la nevera de ama y no hay otra cosa se puede hacer lo siguiente, apunta, pan de barra normal, no importa que sea duro maonesa, bien empezamos maonesa, nocilla, chorizo abela, tipo revilla de bocata, jamón york, mortadela o similar lo que encuentres en la nevera, queso en lonchas preparación, cortamos el pan para bocata, tamaño generoso en una parte untamos maonesa, en la otra la nocilla, colocamos el queso, el jamón y el chorizo a doble capa cerramos y acompañamos de un grandísimo vaso de leche fría con azúcar, ¡delicioso! ¡que viva Rusia! Juana Nartea, gorriandongada de Misecre de hace 5 minutos, mini croissant relleno de bonito neskabeche con maonesa y la tía está como un queso, dice que puede aportar prueba fotográfica pero que más de prueba fotográfica de la secretaria y esto tiene que estar buenísimo, no es por nada Aenoa desde Bilbao, vemos tu programa mi madre y yo, pero hay tres pitufos que cuando pueden lo ven también llamando a la gorriandongada que hizo el de 7 años en un cumple, se comió una rebanada de nocilla poniéndole de techo un pincho de tortilla de patata pruebas salchistas también con tomate frito y galletas maría, te puedo decir que se puede comer estupendamente Chimbol desde Sansol, esto parece un poco... parece Mr. Proper, la otra lo he bautizado, parece un abriantasuelos y un limpiametales lo he bautizado yogur a la chaparra, cogéis una yogurtera y hacéis yogures naturales y añadís chorizo muy seco para que no suelte jugo al calentarse el fermento reacciona en la yogurtera y tenéis unos yogures naturales con chorizo dedicados a chaparra joder, esto es como surrealista y finalmente la que vamos a poner en práctica que es de Merche desde Gordesola que dice quiero empezar mi email agradeciéndote los buenos ratos que nos haces pasar a mi marido y a mí todos los mediodías y ahora sin más paso a relatarte la guarrindongada que hacía mi cuñado cuando era más joven es verdad que es de mi cuñado, todo Cristo le echa la culpa a los demás así que debe ser del cuñado de Merche echaba gaseosa, la tengo aquí, bien gorbea o en su defecto la casera y le añadían es café en polvo, todo bien batido y muy fresquito dice que está buenísimo y aunque yo soy una cafetera empedernida no me he atrevido a probarlo, buena suerte y si tú lo haces, aunque no sea exactamente una guarrindongada de comer a ver si te atreves, me dice pues claro que me atrevo a Merche, bueno, no me atreves, si soy roaming food os quiero mucho, voy a añadir un poco de café soluble al fondo de un vaso esto tiene que estar rico porque hace años me acuerdo que estaba de moda el café frappé que no era más que café soluble con agua batido y punto y con la gaseosa, con el dulzor de la gaseosa y la burbuja no tiene que ser ninguna chorrada vamos a darle vueltas a esta historia ya sabéis que siempre hay que ir sobre el primero del fondo con el colacao y esto y luego antes de echar el resto vamos a añadir vamos a añadir unos hielos y vamos a cubrir con gaseosa os quiero mucho, esto ha sido roaming food de lunes, volvemos no sé vaya mierda me parece que me voy a tener que comer mis palabras, esto tiene pinta horrible a ver, hostia mía joder, esto está más malo que la puta madre que va para yo agur no, no está malo, no sé lo que está, un agur adiós no, no está malo, 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 no está malo Gracias.